¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos. Hoy que estrenamos la semana... Esta nueva semana del tiempo ordinario, como podéis ver. El color que nos acompaña es el color verde. El color del tiempo ordinario. De hecho, hoy es la fiesta de un santo. Aunque quizá sea un santo no muy conocido, no muy extendida. Su fama, su nombre, su obra, ¿no? Hoy es la fiesta de San Agustín de Canterbury. Es un sacerdote que el Santo Padre manda a Inglaterra para predicar. Y, bueno, pertenece al siglo VI, año 500 y pico. Bueno, para quien lo celebre o tenga algún hijo, sobrino, nieto, hermano, que se llame Agustín. Y no sea Agustín de Hipona, pues bueno, San Agustín de Canterbury. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en el tiempo ordinario, en esta semana 8, octava del tiempo ordinario. Todavía en el mes de María, mes de mayo. Por eso tenemos a la Virgen en este punto alto. Posiblemente, cuando termine el mes de María, siga a la Virgen en este punto alto, ¿no?, de la decoración. Y para equilibrar un poco también la decoración, el decorado de este altar, tenemos a la Virgen María. Si bien la cruz está a un lado, cuando venga el mes de junio, a ver cómo representamos, pues, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El mes del Sagrado Corazón de Jesús, quiero decir, ¿eh? Ahora de momento, lunes de la semana octava del tiempo ordinario, todavía mes de María, mes de mayo. Nos quedan, en este video, cuatro días de mes de mayo, de mes de María. Pues bien, empezamos la hora santa de hoy. ¡Adelante! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale, tú solo adórale. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, ven y descánzate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale, tú solo adórale, tú solo adórale. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Y yo te doy gracia, Señor Jesús, por el gran don de tu presencia entre nosotros. Iba a decir otra vez el don de la fe, ¿no? Como hago casi siempre. Pero hace tiempo que tengo en mi corazón, ¿no? El hecho de darme cuenta de que no somos protagonistas, dicho así, de la fe como tal. Es Dios que actúa en nosotros. Nosotros, pues, cooperamos. Nosotros participamos de su gracia, ¿no? Nosotros somos levantados por la gracia y acompañados y plenificados por ella, ¿no? Transformados totalmente desde la raíz, ¿no? Y es verdad que se manifiesta en nosotros, pero es el Señor. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, gracias por ser don para nosotros. Tú, Señor Jesús, no eres un Dios distante, como dice la Escritura. La Escritura dice, preguntad a los pueblos vecinos, ¿quién tiene un Dios tan cerca de él? No, ¿quién tiene un Dios tan cerca de ellos, del corazón de los fieles? Ya en el Antiguo Testamento esto era dicho como palabra de Dios. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Y esto de gracia, Señor Jesús, por el don de tu presencia entre nosotros, por el don de la Eucaristía, por el don que es tu, bueno, que crea tu humildad y tu amor hacia nosotros, que no quiere separarse de nosotros. Esto es lo mucho que te necesitamos, Jesús. La Eucaristía es expresión de lo que ve Dios desde el cielo cuando nos mira a nosotros y dice, estos pequeñitos, uy, me necesitan mucho, muchísimo, tanto que me necesitan, me quedaré entre ellos. Gracias Jesús. Gracias Señor, bendito y alabado seas. Pange lingua gloriosi, colpolis misterium, sanguinis que preciosi, quem in mundi preciosi, fructus ventris generosi, recte fudigensium, novis natus, novis natus, ets intacta virgine, et in mundi conversatus, esparso per bisemine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Amén. 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 Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Tú eres el alfarero y yo soy esa pieza de barro. Esa pieza de barro que poco a poco es moldeada por las manos del artista, ¿verdad? Este ejemplo es maravilloso. Este ejemplo no es de la Sagrada Escritura. Bueno, sí, del Antiguo Testamento. Aunque en los Evangelios tú, Jesús, te identificaste con el Sarmiento y nosotros, tú eres David y nosotros los Sarmientos. Tú eres el Pastor y nosotros somos las ovejas. Y otros ejemplos que pusiste, ¿verdad? Este ejemplo del barro es totalmente verdad. La fe debe transformar a la persona, pues ésta, la persona, quiera o no quiera, tiene en él la herida del pecado, el mal del pecado. Y por eso mismo, ella, la persona, se buscará a sí misma tantas y tantas veces. Hoy en el Evangelio hemos escuchado cómo un hombre, un joven, se acercó a ti y te dijo, te preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Las aspiraciones, las metas, siempre son altas. Sobre todo cuando uno gana mucho, dicho así, ¿no? Señor Jesús, las expectativas son elevadísimas, pero cuando estas expectativas, cuando estos ideales, cuando esta fe se hace difícil, uno la deja, uno la abandona. Si es un cobarde, se escuda en la dificultad o en los demás. Si es honrado, aunque con falta de fe, dice, yo no puedo, esto es muy grande. Me cae grande, es difícil, no voy a poder, no seré capaz. Hay un punto de egoísmo ahí. Uno debe confiarse como el trozo de barro, simbólicamente, los trozos de barro no piensan nada, como un trozo de barro en manos del alfarero, que en su torno, vuelta tras vuelta, va modelando, modificando y cambiando. Y según la voluntad del alfarero, el cacharro que va a salir, el jarrón, el plato, bueno, será jarrón, será plato, será qué, tendrá la forma que tenga. Tú, Jesús, a ese joven, que te preguntaba por la vida eterna, ¿no? Un poquito como quien pregunta una dirección, ¿cómo se llega a tal sitio? Pues mira, tomas esta calle, a la tercera torces a la izquierda, luego a la derecha, arriba, abajo, subes, bajas y llegas a tu destino. Tú, Jesús, como el alfarero, con tu mano nos acompañas a cada movimiento, a cada paso, a cada situación y nunca nos abandonarás. Además nos has dado el Espíritu Santo, que es como el mapa, el GPS que nos guía continuamente. Este joven, por motivo de su orgullo, por motivo de su apego, y esto es muy importante, los apegos, pues nos hacen tanto mal, por motivo de su orgullo, de su apego, decidió no cumplir lo que tú le decías. No seguir las instrucciones, ¿ves? Este es el punto, seguir las instrucciones, ¿o no? De Cristo. Luego todo sale mal, luego uno se pierde, luego uno no es feliz, luego uno se siente vacío, luego uno hierra profundamente. Y se pregunta ¿por qué? Porque no obedeció, no fue humilde, bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos, amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Un vaso nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser. Un vaso nuevo, 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 un Gracias. 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 La Sol. Gracias. Gracias. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. San Agustín, obispo de Canterbury, en Inglaterra, el cual habiendo sido enviado junto con otros monjes por el Papa San Gregorio Magno, para predicar la palabra de Dios, fue acogido de buen grado por el rey Etelberto de Kent, imitando la vida apostólica de la primitiva iglesia, convirtió al mismo rey y a muchos otros a la fe cristiana, y estableció algunas sedes episcopales en esta tierra, falleció el día 26 de mayo. Esta pequeña nota histórica no nos puede molestar, sino que nos informa, nació en el año 546 y murió el 604, por lo tanto vivió 59 años, la lectura de hoy, ¿cuál es la lectura de hoy? A ver, que la busco, tiene que bajar toda la pantalla. Muy bien. San Gregorio Magno. Las islas británicas, hermanos, a quienes no conocemos, y su don nos hace encontrar a quienes buscamos, sin conocerlos. ¿Quién será capaz de relatar la alegría nacida en el corazón de todos los fieles, al tener noticias de que los ingleses, por obra de la gracia de Dios, y con tu colaboración, expulsadas las tinieblas de sus errores, han sido revestidos por la luz de la santa fe? De que con espíritu fidelísimo pisotean los ídolos a los que antes estaban sometidos por un temor tirano. De que con puro corazón se someten al Dios omnipotente. De que, abandonando sus malas acciones, siguen las normas de la predicación. De que se someten a los preceptos divinos y se eleva su inteligencia. De que se unidan en oración hasta la tierra para que su mente no quede en la tierra. ¿Quién ha podido realizar todo esto sino aquel que dijo, mi Padre sigue actuando y yo también actúo? Para demostrar que no es la sabiduría humana sino su propio poder el que convierte al mundo, eligió Dios como predicadores suyos a hombres incultos. Y lo mismo ha hecho en Inglaterra, realizando obras grandes por medio de instrumentos débiles. Ante este don divino hay, hermano carísimo, mucho de qué alegrarse y mucho de qué temer. Si bien que el Dios Todopoderoso por tu amor ha realizado grandes milagros entre esta gente que ha querido hacerse suya. Por ello es preciso que este don del cielo sea para ti al mismo tiempo causa de gozo en el temor y el temor en el gozo. De gozo ciertamente pues ves como el alma de los ingleses es atraída a la gracia interior por los milagros exteriores. De temor también, para que tu debilidad no caiga en el orgullo al ver los milagros que se producen. Y no vaya a suceder que, mientras se te rinde un honor externo, la vana gloria te pierda en tu interior. Debemos recordar que cuando los discípulos regresaban gozosos de su misión y dijeron al Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, Él les contestó, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Una carta de felicitación al misionero, ¿verdad? Gracias. 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 Amén. Dice, el Señor esté con vosotros la bendición de Dios todo poderoso, , Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la excesa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su casticísimo esposo Bendito sea San Agustín de Canterbury Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Sólo gracias por todo y por siempre Gloria a ti, mi Jesús Muy bien, terminamos ya la hora santa de hoy Terminamos este rato de adoración a Cristo presente en la Eucaristía Hemos mantenido el color verde porque el santo que hemos nombrado Y quizás conocido un poco hoy es un santo, pues esto, ¿no? Poquito conocido Y, pues bueno, mantenemos el color verde Porque esta semana pasada, bueno, la semana pasada Hoy es lunes La semana pasada tuvimos bastantes cambios de color, ¿verdad? Estuvo Santa Rita Jesús, sumo y eterno sacerdote Ahora este fin de semana la Santísima Trinidad Estamos en el tiempo ordinario, ¿eh? Estamos en el tiempo ordinario Pues venga, nos vemos mañana si Dios quiere Que descanséis Adiós